Al ritmo de esta bonita jarana yucateca Ahí está, querés señores Es el toro, es el peligrosísimo Imperio Proveza de Styling Road 201 botellas en el lado de la señora Y el violento y mirador de su justa Al ritmo de esta bonita jarana yucateca Como le gustaba a mi amigo Don José Recordamos con mucho cariño que es su tierra Don José ya, adelante Suelta amigos boqueros Con el Imperio Ahí se va Es el Imperio de Rancho El Cuidado Cuidado Suelta todo a favor A ver si cayó No hay lazo todavía No hay lazo todavía Coyos todavía Coyos todavía Coyos todavía Coyos todavía Coyos todavía Ayúdote no está acabando Cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!